Me gustaría aprovechar para saludar, para mandaros un abrazo a todos los que estáis viendo este vídeo, a todos los suscriptores de Ernest, de Fitness Boy. Yo soy Juan Marromero, de Europa FM, del programa Me Pones. Voy a intentar ponerme un poquito en forma en los próximos dos meses, un poquito en forma y sobre todo, hacer una serie de cambios en mi vida y espero que tú también te sumes a todo ello. Este es el reto de Europa FM. Ahora sí que empezamos. Yo no sé si he puesto voz de radio o no. Lo he intentado un poco. Sí, sí, sí. Se ha notado el clip. Aquí la voz, sea la que grabe la cámara, entonces... Me muero de la vergüenza ahora mismo. Bueno. ¡Hombre, Juan Mara! ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bueno, aquí pendiente, esperando a ver que me tienes preparado en los próximos meses. Que estuve hablando con Ernest y le dije, oye, Ernest, ¿tú te atreverías a ponerme en forma? Y me dijo, por supuesto, ya que estoy un poco así esperando a ver que me tiene preparado. Este vídeo es para contaros un poquito cómo ha surgido la oportunidad de estar en Europa FM, que es una de las radios más top de España, de las que tiene máxima audiencia. Entonces, quiero presentar un poco cómo empezó la oportunidad hasta el día de hoy, que ya hemos arrancado, arrancamos ayer. Pues parece mentira que hace ya muchos meses que le estábamos dando vueltas y varios compañeros decíamos, ostras, pues podríamos hacer un poco el tema de ponerse en forma y empezamos hablando primero de cara al verano. Después hablando del tema de ir al gimnasio y tal. A mí no me gusta especialmente ir al gimnasio porque tampoco he tenido una rutina de irme ni nada de esto. Y entonces empezamos a enfocarlo desde un punto de vista diferente, que fue, oye, ¿por qué no hacemos algún reto para ponerse en forma? Bueno, pero no solamente en plan mucho, mucho ejercicio, mucho ejercicio, musculación rápida y luego ya veremos, no. La idea es a largo plazo decir, bueno, vamos a ponernos un poquito en forma, vamos a hacer diferentes cambios de hábitos y vamos a hacer una vida, en general, una vida más saludable. Yo ya he empezado, ¿eh? Yo ya he empezado. Ya he empezado, ya tiene su planificación preparada, tanto de alimentación con muchas equivalencias, con el nuevo programa que estoy haciendo ya, que lo vais a ver en la web, muy dentro de muy poquito, que está reestructurado la presentación mucho mejor, con fotos mías dentro de los ejercicios. Pues nada, ya sabéis, esto es un vídeo un poquito distinto, espero que lo disfrutéis, que sea entretenido y ya sabéis, si queréis que gente de vuestro nocturno se vaya uniendo y sea un caso parecido al de Juanma, estáis invitados a invitarles. Aquí en Doble Monoreja, que ahí hicimos una entrevista en el Macero sobre el movimiento, esta es mi historia, de que espero vuestros vídeos hasta el día 15 de junio. Os toco por aquí la tarjeta para que veáis de qué trata, para que os motivéis. Ya somos, creo, 14, 15 vídeos en un día de personas compartiendo su historia, ayudando también a los demás y uniéndose a este movimiento a favor de la vida fitness y de que entre todos seamos generosos y nos ayudemos, que todos tenemos una historia importante. A mí se me ha ocurrido algo para acabar, decir qué bueno sentirse bien, ¿no? Pues con esto empezamos con el vídeo. Bueno, voy a arroyo y así de rápido con las prisas, ¿eh? Luego al final no te das cuenta y te ha pasado el día. Últimamente voy, ya os digo, entre la web, que al final ha habido un problema con quien me la estaba haciendo. Ahora buscar otra persona que haga la web y todo, cuando ya tenía que estar hecha. Hemos ya con Juanma, que hemos quedado por ahí a hablar con él y presentarle su planificación y su rutina casera, porque dije que no quería ir a los gimnasios y de alimentación. Hola, soy Ernest, de Fitness Boy, al mando del reto Europa FM. Escucha los consejos que he dado a Juanma Romero. Bueno, vamos a grabar una presentación para las redes sociales de Europa FM. Y ya hemos hecho el tema de los consejitos. Guau, aquí estamos en un edificio en el medio de la Rambla, en el ático. Y estas son las vistas. Qué guay, ¿no? Es que el skyline de Barcelona, tanto de los edificios culturales, bueno, así históricos y las casas, es brutal. Si intentáis repetirlos día a día, creáis el costumbre. Si a partir de ahí, ya iréis solos y vais a ver realmente un poco de cambio. Vuestro físico, quiso. Bueno, ahora vamos a grabar aquí a la boquería. Unos cuantos tips. Y a ver, un día ya en Barcelona, el sol, guau. Las vibes de veranito ya se van sintiendo, ¿eh? A ver, Juanma, ¿qué fruto cogeríamos? ¿La fruta o lo de esto de chocolate? Lo de chocolate. Lo de chocolate. ¿Un consejo? Dame un consejo, Héctor. Hace tú mismo. ¿Luis, un consejo? Sí. Sigue lo que tú haces. Claro. Hijo de puta, deja de copiar. No, eh. Ahora, una puerta. Yo. Puta, está cerrado. Realmente, nique. Ahora, esticabas. Ahora. Sobre todo eso, que tenga la sensación de que estoy con alguien así de tú a tú. Que suele siempre ir muy bien, suele caer muy bien, me se ve salir la información muy rodada. Y ya está. Como han dicho mis amigos, sé tú mismo. Y ahí lo tenemos en directo. Qué grande. Hola, buenas tardes. ¿Qué estás haciendo los tres? Pues, tienes que estarme contando. ¿Podemos poner alguna canción que os guste? Sí, la de la escuela. Vale, aprovecha, dedícala. La quiero dedicar a mi profesor de tu baquillada. Muy de chill, ¿no? Buah, cómo domina ahí la música. Y todo con el... con los botones. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? ¿Estaba aquí, escuchando en el coche? Espacito. Bueno. ¿Cómo te llamas? Ernest. Si estoy de pie es porque voy loco. ¿Sí? Pero no, pero bueno, bueno mucho, porque hay mucho movimiento. Entonces, debes pasar volando. Muchísimo. Buenos días, Juanma, soy Maribel y te escribo de ser... La pongo y aprovechamos que nos han pedido esta canción. Y luego, ahora toca el Japón. Y bueno, ahora nos hacen de ayer, pero nada, poco a poco. Buenos días, amigos. Soy Juanma Romero, desde el estudio de Europa FM. Ya sabéis que me han liado para empezar el reto Europa FM. Un reto para intentar ponerme un poquillo en forma, pero sobre todo para aprender hábitos de vida saludables, para hacer algunos cambios en nuestra vida, en los que tú también puedes apuntarte. Y simplemente, pues... Ya sabes que ayer estaba diciendo que iba a tener un entrenador personal porque yo soy un poco perro. Todo hay que decirlo. Un poquito vago. Y estaba preguntando, estaba diciendo, ¿quién va a ser el coach que me han puesto? Es el momento de desvelarlo, amigos. Antes, quiero deciros que os podéis morir al reto Europa FM, pues que si estás haciendo ejercicio, que si vas a irte a la compra, por ejemplo, y todas estas cosas, compartas tus fotos y tus vídeos con el hashtag Almodilla Reto Europa FM, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter. Ahora sí ha llegado el momento. ¿Quién va a ser mi coach? Vente por aquí, vente por aquí. Ernest, Ernest, de Fitness Boy. Muy buenas a todos. Encantado de estar aquí con Juanma. Juanma, ¿tú estás preparado o no? Estoy acojonado. ¿Dónde te lo digo? Bueno, seremos estrictos, ¿eh? Sara le dice, Juanma, buenos días. Me gustaría que pusieras la última canción de Coldplay para dedicárselo a Hugo, que vamos a la Feria del Alto, hoy en la Barcelona. Saludos, que eres un crack. Está también Asier Pascual comentando desde Twitter con el hashtag Almodilla Ahora me pones. Dice, Juanma, la de Something Just Like This de Coldplay de Chainsmokers, porfa. Saludos desde Valladolid. Me he dejado un mensaje para el final de todo, porque ya sabrás que estábamos hablando del reto Europa FM. El lunes voy a empezar el reto Europa FM con un coach de lujo. Ernest, de Fitness Boy. Vente por aquí, mira, voy a darte primero el mensaje y ahora te pido tu opinión, ¿vale? Mira, Maite Pérez Durán, a través de Twitter, con ese hashtag Almodilla Ahora me pones. Dice, Juanma, hoy cocinamos para Juanma. Y los oyentes de ahí me pones, pastel de brócoli y queso. ¿Me pones alguna canción de Coldplay y me la dedicas? Además añade foto, vente por aquí Ernest, esto del pastel de brócoli y queso en la foto tiene una pinta buenísima. ¿Esto yo voy a poder comer durante el reto o...? A ver, podríamos empezar a mirar un poquito qué tipo de queso es, pero así de entrada me parece una receta muy buena. Ah, menos mal. Yo estaba diciendo, ahora me vas a decir, ¿puedes comer pastel de brócoli y queso si no tiene pastel ni tiene queso? Donde haya brócoli es alimento por excelencia del fitness. Sí que sí. ¿Algún consejo para el ejercicio, verdad? Algún consejo también de ejercicio, qué actividad, por ejemplo, podéis incorporar en vuestro día a día, pues para intentar aumentar vuestro metabolismo, quemar más calorías y así poquito a poco, pues ir reestructurando vuestros hábitos para conseguir para este veranito un físico que, bueno, que estemos más contentos. Pero yo siempre digo, lo importante es que ahora mismo, tal y como estamos ya, nos miramos al espejo y os digáis, guapo, guapa. Y a partir de ahí, vamos a por lo que queráis. Que me voy a ir yo al lavabo en un momento, voy a empezar a decir, guapo, ya verás tú, voy a quedar solo. Pero vamos a hacer una serie de cambios, vamos a fomentar la vida saludable. Esos cambios en nuestra vida en general, pues que nos pueden ayudar precisamente a que nos sintamos un poquito mejor, ¿verdad? Exactamente, a reeducar, diría un poquito como que es la palabra más... A reeducar esos hábitos para, al fin y al cabo, pues poder mantener ese estilo de vida un poco más saludable y a la vez mantener nuestra vida, pues tal cual la estamos disfrutando ahora. Bueno, pues a reeducarnos. No es que quiera hacerte la pelota, Ernest, pero para que no me des mucha caña, he pensado que ya que estamos en Me Pones, ponerte una canción, por ejemplo, ¿no? Vale, va. Para que no me hagas sudar mucho a partir de mañana. Si me dejes escoger una canción, te dejaré conger un croissant. Pero proteico, yo hago muchas recetas proteicas, como se puede ver en mi canal. Vale, vale. Un croissant, te lo permito. A ver, ¿qué te gustaría escuchar? ¿Canción, artista? Pues, a ver, mi artista preferido es Antonio Erozco. ¿Sí? Antonio Erozco, intentando un poquito encajar el día de hoy con el reto que mañana arrancamos, mañana arrancáis, creo que la canción más adecuada a este momento sería... Hoy será, hoy es el día. Vale, mira, voy a poner la canción. No hace falta ni que me dejes el croissant, esta va de regalo, va, aquí, tirando de la casa por la ventana, ¿no has visto? Ernest, gracias por estar aquí con nosotros hoy, esto va para ti. Muchas gracias. Vale, tengo esto. Si te quedas tranquila, luego despedimos también. Vale, lo que quieras. Y además de loco, ¿vale? Pero acabo de salir del metro, he picado y no lo he cogido. Porque digo, vamos a ver, yo que voy a hacer aquí el reto de Europa FM, ¿cómo voy a ir andando? O sea, ¿cómo iré al metro? Acabo ya de salir con Juanmar Romero, la verdad es que es muy crack. O sea, ahora estoy un poquito nerviosete porque es como... Tengo la cabeza así, un poco saturada, pero el tío súper divertido conmigo. Como que me abren mucho los brazos, lo que hace que me sienta muy cómodo. Y nada, ahora ya mañana haré una entrevista de radio para Onda Cero. El martes iré con él a entrenar e iremos a hacer la rutina que va a hacer él, que va a ser una rutina casera que le he preparado con simplemente dos materiales así que ha tenido que comprar. Ahora sí, voy a ya hablar con el de la web, a trabajar más con el tema, que queda poquito. Tampoco voy a dar la tabarra porque al fin y al cabo yo creo que lo único que sepáis es trabajar en silencio y que el ruido lo haga los resultados, esa es mi fase. Por eso que tampoco estoy compartiendo nada de Instagram de cuando voy a hacer de la web y todo el rollo. Y ahora nada, sí, nos vemos en dos días. Tienes vídeos con muchísimas, muchísimas visitas y como decía, aparte de este proyecto tienes otros, ahora hablaremos, que hacen que los adolescentes piensen, ¿no? Piensen en el fitness como una herramienta para mejorar psicológicamente, personalmente. Sí, yo siempre, bueno, me presento, soy Ernest Diff, de Fitness Boy en YouTube y es un placer estar aquí con vosotros. Gracias, Ernest. Es un honor que me digáis estas palabras vosotros. Y sí, a ver, mi objetivo poco a poco es hablar de definiendo desde que yo empecé a transmitir un poco mi estilo de vida a fines a partir de mi ejemplo. Y cada vez veo más como el éxito personal, llámale éxito, llámale autosuperación, se encuentra ya no solamente en tu físico y tener un físico estético y bonito, sino también en saber ser mentalmente motivador hacia ti mismo, también saber... ¿Sabes que eres un referente para los adolescentes? O sea, que tienes muchos fans, ¿no? Siento esta autoresponsabilidad que yo siempre digo que me la veo autoimpuesto y que poco a poco lo viviendo más a gran escala y realmente me siento súper preparado de todo lo que esté por venir. ¡Suscríbete al canal!